...esos programas sociales, culturales y deportivos, donde se involucre a la familia y a la comunidad, cuyo objetivo es inhibir la drogadicción, la delincuencia juvenil y el vandalismo. Creemos nosotros que es indispensable, y el gobernador así nos lo comentaba, que existe el compromiso de su gobierno para trabajar mucho en estos temas de procuración y estos temas de seguridad. Nosotros creemos también que es indispensable trabajar muchísimo más con la propia ciudadanía, con las propias familias, para que estos valores puedan ir evitando y previniendo precisamente la comisión de estos actos, la de verdad lamentables. A mí me sorprendió mucho, me estremeció la parte esta de las notas que hoy fueron hechas del conocimiento público, en la cual algunos menores, pues con toda la hazaña del mundo, pues cometieron estos actos tan lamentables. Creo que el gobernador lo tiene muy sensiblemente estos temas dentro de su agenda, y estamos convencidos de que habrá de hacer las tareas correspondientes. En este momento, pues me alienta mucho el pensar que la inversión en materia de seguridad, que en días anteriores el gobernador del estado hizo público, pues por supuesto que vendrá a coadyuvar a la prevención y por supuesto a la persecución de este tipo de delitos. Refirió el presidente del PAN que el gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, preocupado por la seguridad y la tranquilidad de los subcalifornianos, ha dispuesto que sean destinados recursos federales y estatales por el orden de los 176 millones de pesos, en este rubro a través de los cuales se logre una policía capacitada, confiable y equipada para que enfrente este tipo de situaciones. En temas que tienen que ver con la seguridad y con el objetivo de reformar algunos artículos de la ley de justicia para adolescentes del estado, la cual marca la aplicación, cumplimiento y seguimiento de las medidas impuestas a los adolescentes que por diversas circunstancias infringieron la ley, pues se llevó a cabo la reunión de análisis de propuestas de reformas de la ley de justicia para adolescentes, para el estado en el centro de internamiento y tratamiento para adolescentes. En ese sentido, el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, licenciado José Irineo Martínez Ordaz, señaló que esta reunión, pues, tuvo como finalidad el establecer propuestas que ayuden a tomar, pues, un nuevo marco jurídico equitativo y efectivo que tenga bien establecido todos los lineamientos para sancionar a los jóvenes que cometan algún ilícito de gravedad y que estos mismos no se contrapongan con la ley. Durante la reunión, pues, estableció la necesidad de habilitar a autoridades locales e instituciones como mediadores de los conflictos en los que se vean involucrados los menores de edad para dar de una manera coordinada ayuda a los jóvenes, pues, a una mejor rehabilitación para reincorporarse a la sociedad como personas sanas, listas para iniciar una nueva vida. Y los diputados, quienes son integrados...